Y bueno, vámonos con los cuates de Sinaloa que hablaron como nunca de las fiestas privadas en las que han trabajado. Los cuates de Sinaloa no niegan haber trabajado en fiestas privadas que usualmente son de narcos. Sí, en muchas, en muchas. Los cuates de Sinaloa son muy solicitados por las fiestas privadas. Inclusive en Año Nuevo tocamos allá en la sierra, nos amanecimos desde que oscureció hasta que amaneció hoy todo el día. Porque a la raza le encanta la música. Los cuates han cantado muchos corridos, muchas canciones, muchas románticas. Les encanta el repertorio. Nos contó a detalle lo que han visto dentro de estos eventos. Todo es muy normal, todo es muy natural. Una fiesta como cualquiera. La gente se divierte, la gente baila. Los que les gusta pistear, pistean. Y pues es nomás escuchar música y el grupo va y hace la música que ellos quieren oír. Todas las personas se divierten, se la pasan bien como una fiesta cualquiera. Y nos confesaron si alguna vez han recibido amenazas de muerte. No, para nada, para nada, para nada. Todo tranquilo, todo muy bien, gracias. Nos portamos bien. Es importante portarse bien y no mezclarse con cosas sobre eso, ¿no? Sé Pamela Vázquez y esto fue para en vivo. Escuchen a la voz de la experiencia los grupos nuevos. Ellos van con mucho respeto, calladitos. Cuando hay puras mujeres se quedan volteando así para arriba. O sea, como tiene que ser. Exacto, no se meten en problemas, hacen su trabajo y se van. Muy bien portaditos ellos. Felicidades para los cuates de Sinaloa.